El 29 de julio este cantón puntarenense celebrará su cantonato y ya están organizando una serie de actividades. Comenzarán a las 5 de la mañana con una diana y cimarrona por las principales calles. A las 7 de la mañana será una recreativa familiar y a las 8 será el acto protocolario. Posteriormente habrá una serie de actividades en el parque como un rincón histórico, pintacaritas, juegos tradicionales, bailes, representación de los distritos y se cierra con un baile a las 12 de mediodía. Tendremos la celebración del cantonato número 78 de nuestro cantón. Ese día estaremos haciendo actividades recreativas, familiares, vamos a tener una sesión solemne, se van a firmar algunos proyectos importantes para el cantón que estamos finiquitando, vamos a tener una actividad, un concierto al aire libre y la idea es poder que la familia bonaerense se pueda recrear durante esa día. También tendremos exposiciones, artesanías y una serie de actividades deportivas también que desarrollaremos alrededor del evento que va a ser aquí en el parque central de Buenos Aires, están todos cordialmente invitados. Buenos Aires es el cantón número 3 de la provincia de Punta Arenas y la número 4 en extensión territorial del país que incluye 9 distritos.